Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga Fantasías, Marce, para desearle un año nuevo y comenzando el año, gracias a Dios. Y bueno, espero y se la hayan pasado súper, súper bien en estas fiestas y bueno, con buena salud. Pues yo no la empecé con buena salud, pero ya después les comentaré el por qué, pero gracias a Dios estamos aquí. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer brócoli capeado. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tengo medio kilo de brócoli, ya está cocido. Vamos a ocupar también cuatro huevos, lo que es la clara primero. Y bueno, pues vamos a empezar a romperlos de esta manera. Le voy a hacer un hoyito a lo que es el cascarón y vamos a sacar todo lo que es la clara. Y vamos a ir apartándolos para después echarle lo que es la yeme. Así lo vamos a hacer con los cuatro cascarones. Bueno, y en lo que hacemos esto, quiero agradecerles a toda esa gente que me estuvo apoyando todo este tiempo el año pasado. Y bueno, pues ya saben que estamos haciendo muchas cosas como comida casera, rápida y económica. Estoy hablando de diálisis, hemodiálisis, plantas herbolarias y mucho más. Y bueno, pues vamos a echarle aquí, ya que ya tenemos las claras. Entonces, vamos a echarle sal. Bueno, pues vamos a batir un poco, hasta a punto de turrón, de esta manera. Bueno, ya que está a punto de turrón, ahora vamos a dejar de batir y vamos a echar lo que son las yemas. Bueno, ya echando lo que son las yemas, ahora vamos a volver a batir solo un poco, hasta integrar lo que es la clara y la yema. Bueno, así nos debe de quedar nuestras claras con las yemas. Bueno, vamos a poner un sartén con suficiente aceite a calentar para así poder capear lo que es el brócoli junto con el huevo. De esta manera, hoy no vamos a necesitar lo que es harina de trigo y simplemente así, ya que también pega por igual. Vamos a echarlo a lo que es nuestro huevo. Lo vamos a empapar bien, de esta manera. Y ya que está nuestro aceite caliente, lo vamos a echar para que se vaya enfriendo. Nuevamente echamos otro igual y así vamos haciendo con nuestro medio kilo de brócoli. Bueno, de esta manera nos han quedado nuestros brócolis. Lo podemos acompañar con arroz, con jitomate, en salsa verde, como ustedes quieran. Así es que, bueno, pues, esta es una verdura súper rica, económica. Aparte es mucha vitamina. Bueno, pues, yo soy Fantasías Marce. No olviden suscribirse al canal, dándole clic a la campanita para así no perderse ninguno de mis videos. Bueno, pues, yo los espero en el próximo video. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto.